Hola que tal, televidentes de Paparazzi Televisión, me encanta saludarlos, yo me encuentro desde Boditech y en esta oportunidad tengo un invitado muy especial, él es el director de mercadeo de estas espectaculares instalaciones, Alejandro Gutiérrez, bienvenido a Paparazzi. Alejandra, como estás, un gusto tenerte aquí y a todos tus televidentes en las nuevas instalaciones de Boditech y Bagué. Bueno Alejandro, contemos a la gente que está dando Paparazzi Televisión, que es Boditech, mucha gente dice, gimnasio, tú ahorita me estabas corrigiendo detrás de cámaras, me estabas diciendo un nombre más técnico, contemos a la gente que está dando Paparazzi, ¿qué quiere decir? Claro que sí Alejandra, Boditech es el club médico deportivo líder, no solamente de Colombia sino de América Latina, tenemos más de 105 sedes entre Bogotá, Perú y Chile y llegamos hoy en día a cerca de 200 mil afiliados. ¿Por qué esa idea de querer venir a la capital musical de Colombia? Bueno, la verdad es que en el plan de expansión de Boditech hemos querido democratizar el acceso de los servicios médicos deportivos de calidad a lo largo del país, han sido 16 años de historia de Boditech y hoy por día tenemos el orgullo de estar finalmente en Ibagué, como tú dices, la capital de la música, no solamente de Colombia sino de Latinoamérica. Así es Alejandro, ¿algún requisito para la gente que quiere venir a escribirse o esto es simple y sencillamente el que quiera venir y tenga las ganas de entrenar? Mira, no hay ningún requisito ni límite de edad, esto es para todos los géneros, todas las edades, lo importante es que tengan la energía, la pasión por un hábito de estilo de vida saludable, aquí nosotros hacemos el acompañamiento médico a todas las personas que se afilian, es muy importante para nosotros que tengan un entrenamiento integral, que no vayan a exponerse a ningún tipo de lesión, entonces desde el momento en que las personas se afilian reciben una evaluación médica y acompañamiento con un plan de entrenamiento personalizado, acorde a sus metas y a sus objetivos de salud. Con el jefe de fitness, él se llama Álvaro Sandoval, bienvenido a Paparazzi Televisión. Gracias, muy amable por esa invitación. Bueno Álvaro, contémosle a la gente que está en Paparazzi Televisión, ¿qué vamos a encontrar en el Bodytech? Ok, vamos a encontrar un cambio total en la percepción de la salud, porque nosotros como compañía Bodytech nos interesa la salud del cliente, todo lo que tiene que ver en el aspecto de la vida saludable, hábitos de vida saludable y su aspecto físico, psicológico y social en Bodytech, todo enfocado hacia el cliente. Álvaro, ahorita tú detrás de cámaras me estabas hablando sobre un tema que a mí personalmente me encanta y son las clases grupales, contémosle a la gente que está en Paparazzi de qué se trata esas clases grupales para que se motiven y vengan y obviamente se inscriban. Ok, nosotros en Bodytech contamos con los mejores instructores en clases grupales, donde tenemos diferentes ritmos o opciones para todo tipo de cliente, como tenemos clases de pilates, cierto, tenemos clases de danzica, de rumba, de stretching y mucha más variedad dependiendo de lo que la gente le interese y con los horarios extensivos desde las 5 de la mañana a 11 de la noche.